Ya estamos prácticamente en las 10 de la mañana, momento de hablar de seguridad vial en esta columna con el profesor Arturo Borges. Nos vamos a centrar en la mampara. No quiero dejar pasar, Arturo, un tema que abordábamos en columnas anteriores y tiene que ver con la instalación de la ciclovía sobre 18 de julio. Hoy empiezan las obras, así lo acaba de anunciar la Intendencia de Montevideo, recordarle simplemente a los televidentes que va a haber desvíos allí en el entorno del obelisco, la salida del túnel por 8 de octubre, simplemente porque tiene que ver con la movilidad de Montevideo. Ahora sí, vamos a hablar de las mamparas. En los taxis ese uso, si conviene, si no conviene, si perjudica la seguridad de los pasajeros. ¿Qué es lo que pasa, Arturo? Buenos días. Buen día, gracias, Lore, May. La verdad que la mampara, si hablamos desde el punto de vista de la seguridad vial, hoy hay que retirarla. Nosotros en el año 2003 trajimos unas publicaciones que por el tiempo no da a mostrar, hicimos una investigación por distintos enosocomios y nos dio que había entre 3 y 5 personas lesionadas por día y el viernes y el sábado era el peor. Estoy hablando del año 2003, una investigación que fue publicada en un medio muy importante. Cuando todavía tal vez los fines de semana no había tanto uso de taxi porque todavía se podía consumir algo de alcohol, ahora la gente directamente opta por... Y no había una aplicación. No manejar. Exacto. Entonces, en aquel momento, y yo estaba en el paro del taxi, o sea que conozco bien la problemática, yo me bajé del taxi un mes antes de que se colocara la mampara y en ese momento, la verdad que cada mes y medio, teníamos un muerto, un compañero fallecido. Recuerdo que eso fue uno de los motivos por el que yo dejó... Se instaló la mampara. Ahí está. Pero, ¿qué sucede? El problema no es la mampara, el problema es el tipo de vehículos que nosotros tenemos, que no se adaptan para nada a esa mampostería de hierro. Acá lo que vemos es un vehículo de Inglaterra, otros casos pueden suceder también en Nueva York, donde los vehículos son de otro tipo. O sea, la problemática está en qué manera nosotros protegemos al pasajero. Bueno, eso fue en el año 2003, que pusimos unas imágenes brutales con un doctor, con un cirugano plástico, que ya decía que los jóvenes quedaban destrozados sus rostros y la verdad, no las colocamos las imágenes hoy porque re-victimizar no vale la pena. En el año 2004, lo que pedimos también en un artículo posterior, era que se pusiera el cinturón de seguridad, porque en esa época el cinturón de seguridad atrás no era obligatorio, era solamente adelante. Y volvíamos sobre el tema. ¿Qué se logró en ese momento que se pusiera el cinturón de seguridad? No había apoyacabezas en el asiento trasero y se puso un cartelito de que el pasajero que se subía detrás pidiera colocarse el cinturón de seguridad. Por lo tanto, para nosotros no es nuevo, no es nuevo. Y lo hemos estudiado. Y pasa con mucha frecuencia esto que ahora tomó Estado Público por ser un periodista, un colega de ustedes que tiene... La pregunta es, Arturo. ¿La mampara brinda seguridad a los conductores e inseguridad a los pasajeros o los vehículos que tenemos en nuestro país y las mamparas que se colocan son inseguras? Digo porque las cuestiones ahí tienen cierto diferencial, ¿no? Claro. Si fuera otro tipo de vehículos con una distancia mucho más lejana entre el pasajero y la mampara o el asiento y la mampara, ¿sería otra realidad? Exactamente. Si nosotros no podemos aprobar vehículos donde aunque tú vengas con el cinturón de tres puntas pegás sobre la mampara. Nosotros hoy tenemos vehículos que a baja velocidad aún con el de tres puntas pegás el rostro contra la mampara. Entonces, este tipo de situaciones son complejas. Y por otro lado, hay que educar al pasajero que es mejor ir con el cinturón de seguridad que sin él. Pero hay vehículos que no se podrían permitir que estuviesen en la calle en el momento del empadronamiento si no tenemos la distancia necesaria. Entonces, ¿en 20 años en qué evolucionamos cuando en aquel momento ya se sabía lo que sucedía? Obviamente que hay un parque automotor mucho más importante y más nuevo, pero esto sucede. Ahora, si no tenemos una mampara y el individuo va a pegar contra el parabrisas delantero, también puede perjudicar al conductor y son elementos fundamentales. Dentro de la seguridad vial, hoy, si tú me decís, bueno, hemos visto que se ha hablado mucho que quiere ser opcional y nos parece bien que sea opcional. Pero en el caso de que sea opcional, nosotros vamos a sugerir hoy, con todo respeto, que se ponga un airbag en la mampara. Hay airbags traseros. Entonces, esto en el asiento trasero hay airbags perfectamente acomodables. Y bueno, frente a un golpe, obvio que va a proteger mucho más que darse contra esa mampostería de hierro que dentro de lo que es la seguridad vial no se podría permitir. ¿Con esa distancia es adaptable también a la realidad de los vehículos de acá? Con el airbag, sí, por lo menos te ayuda a que no pegues. Pero sin cinturón de seguridad no sirve de nada. O sea, el cinturón de seguridad te retiene y cuando vamos hacia adelante, en el golpe... Lo que pasa es que muchas veces no funcionan los cinturones. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Otra vez me pasó, a los días que sucedió lo de Darren, me subió un taxi y no funcionaba. Bueno, eso fue en el 2003. En el 2004 lo que pedimos es que se revisaran los cinturones de seguridad porque había muchos temas que iban al lavadero, el cinturón de seguridad quedaba abajo del asiento trasero. Es un tema de educación, de todas las partes. No hemos oído hablar de educación. Y hay algo que hay que decir, la mampara no es la que cruza con roja. Perdón. No, vayamos realmente a que es lo que sucede. El problema no es la mampara, sino... Las velocidades. Velocidades. Y una conducta que a veces es una inconducta que nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver. Arturo, y esto excede un poco a la seguridad de vial en sí misma, pero ¿qué tipo de lesiones estamos hablando que pueden provocar las mamparas? Cervicales, fundamental. Bueno, fue lo que le sucedió a ver. Las faciales, chicos jóvenes que son divinos, la cara es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano y una lesión contra la mampara, lo que le deja una huella de por vida y eso evidentemente tiene un costo brutal. Y podrán decir, bueno, el costo de la mampara o el costo de tratar de ver cómo se adapta un airbag en la parte trasera, ¿tiene su costo? Bueno, ¿saben lo que cuesta reponer una cirugía estética del rostro de una persona? Es brutal, pero además eso, no solamente el costo, lo que queda de por vida en esa persona. Entonces, tenemos que tratar de contemplar las dos cosas. Conociendo un poco la realidad de Montevideo, sobre todo, del rol que juega la Intendencia de Montevideo, la gremial, la patronal del taxi, la Cámara del Transporte y los sindicatos también vinculados al taxi, ¿crees viable esa posibilidad que se está solicitando por parte de la Cámara, que sea opcional la mampara? Yo creo que sí. Desde el punto de vista del sindicato hay que respetar lo que dice. Hay quienes se sienten más seguros. En aquel momento que se colocó la mampara, uno tenía una inseguridad brutal, teníamos esas muertes, pero hoy en día cambió el tema y en el mundo entero ha cambiado el tema. Entonces tenemos tecnologías, hay que sacar el dinero, obviamente que es lo que se llama, pero hoy te asaltan por el celular solamente. Es decir, hay que contemplar todas las partes y creemos nosotros que también hay que trabajar sobre la educación y saber que el conductor del taxi es responsable de los pasajeros que lleva. Ahora, ¿esta iniciativa tiene que ser aprobada en la Junta Departamental? Así es, así es. Pero yo creo, no sé si los empresarios están totalmente de acuerdo en acompañar lo que dice. Bueno, y la patronal acompañó. Sí, bueno, quiero verlo, realmente quiero verlo. ¿Crees que no van a acompañar la iniciativa? Nosotros también hemos hecho algunas encuestas, hemos hablado, es un tema que nos llama la atención hace 20 años, como dije, tenemos testimonio de lo que hicimos en aquel momento, nunca se dio corte a esto. Y bueno, yo dudo, pero hay que apuntar a algo moderno, o cambiamos los vehículos o damos la posibilidad. Nosotros ayer recordábamos con otra persona, creo que estábamos en Perú, en Lima, y lo que iba protegido era el conductor. Entonces el que iba del otro lado podía estirar las piernas, no tenía mampara, y lo que tenía era el conductor dentro de una cabina. Entonces uno iba con cierta libertad y seguridad, con cinturón de seguridad, no pegaba contra nada porque ninguno tenía tabico alguno, que es una pared que evidentemente que lesiona. Nosotros vemos desde el punto de vista de la seguridad vial. Después las otras opiniones, con todo respeto, también las tenemos en cuenta. Pero creo que debemos de cambiar... En su momento cuando se aplicó, año 95, que se aprueba esto, empieza a aplicarse en el 96, si no me equivoco, ¿no? Era otra realidad, no existían las formas de pago electrónica, ¿no? Entonces también repensar un poco y adaptarnos a casi 30 años después qué es lo que está ocurriendo. Y además, claro, hoy en día hay otra realidad, tendría que ser con una tarjeta STM y cuando se va a subir al taxi, que exista la posibilidad de que el chofer pueda saber si tiene saldo o no saldo. Hoy hay una tecnología que hay que usar, pero lo primero que hay que potenciar es la vida y de las dos partes, ¿verdad? Muy bien. Arturo, siguen llegando muchísimas consultas. Seguimos invitando a los televidentes a que se comuniquen a través del WhatsApp. Lo están viendo allí a través del 097306735. Seguimos recepcionando todas sus fotos, videos, consultas, dudas, para, bueno, seguirlas procesando en esta columna de seguridad vial en próximas entregas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, y a los televidentes. Hemos dejado, tenido un lapso ahí que habíamos trabajado en el exterior. Y bueno, hemos vuelto con mucha fuerza, con mucha... Muy bien, Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Cerramos por aquí la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges.